muchas personas en varias oportunidades me habían pedido este tutorial de cenefa de gallinas que sé que se robará las miradas de quienes nos visiten los moldes están compartidos en mi página de facebook el taller de carolita junto a la fotografía del proyecto aquí están las piezas que necesitaremos patas pico unicolor cuerpo en tela estampada cortarlo dos veces y una vez en guata prensada o en espuma delgada la cabeza la guata prensada ayudará a darle dimensión y darle estabilidad a cada pieza la cola la haremos en un color que contraste todo lleva guata prensada de ahí que el resultado sea espectacular el ala la puse en la realidad de la cola para hacer un buen contraste y que queden las gallinas bien combinadas y la cresta va combinando con los tonos del cuerpo cola y hadas y por último el pico y las patas en tela unicolor de color amarillo fuerte esta cenefa es muy sencilla de elaborar ya que la gallina se repite las veces que sea necesaria de acuerdo al tamaño en que la vayamos a hacer acá tenemos un detalle de cómo se ve con la guata y sin duda realza la belleza de la gallina se intercala en una gallina y una pieza en la misma tela de la cenefa que no es más que el mismo molde del cuerpo de la gallina y que va decorado con puntada intermitente cosemos en este caso las dos piezas del pico con la guata prensada lo cerramos completamente y luego con las tijeras hacemos un pequeño corte para voltearlo esto lo hacemos para que la pieza que estamos cosiendo no se deforme al dejar una parte sin coser antes de voltearla les voy a dar un truco y es cortar a relés de la costura el exceso de guata para que no nos vaya a quedar deforme por los contornos aquí ya tenemos listas las piezas de las gallinas en tonos pastel y aquí están las partes que se colocan en el intermedio de cada pieza de color a todas las partes de la gallina les cortaremos el sobrante de guata con mucho cuidado de nuevo tomamos un lado de la tela y le hacemos un corte para poderlo voltear le damos la forma cosemos las piezas del cuerpo de acuerdo a como queramos queden distribuidas las gallinas y las intercalamos dejamos en la primera pieza dos centímetros para la costura del orillo de la cortina una gallina una pieza de base una gallina etcétera basteamos o damos puntadas largas para asegurar las piezas y que después podamos pasar la costura a máquina cuando están todas aseguradas pondremos la otra parte de la cenefa que será el forro y también colocaremos la guata prensada ¡Gracias! 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 cosemos y volteamos y debe quedarnos de esta manera y colocamos las piezas de cada gallina la cola que quedará cosida con un botón al otro lado del cuerpo colocamos la cabeza con los ojos y con el pico ubicamos la cresta luego las paticas una por encima otra por debajo y las pegamos con un botón este es el procedimiento para cada gallina las argollas se cortan de 20 por 10 centímetros se cocen para que queden de 5 centímetros de ancho y 20 de largo luego se doblan y queda la argolla lista para decorar las argollas de la cortina haremos entonces yoyitos los cuales al cerrarlos les colocaremos un botón grande para que parezcan flores lo haremos con un círculo de 10 centímetros y en todos los colores que hemos utilizado con las gallinas las argollas de la cortina haremos con un círculo de 10 centímetros y en todos los colores que hemos utilizado con un círculo de 10 centímetros aquí tenemos la vista final de lo que es este proyecto todo un reto en decoración y 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